Buenas tardes compañeras y compañeros vocales integrantes de esta Comisión de Iglesia de Educación, Cultura y Norte Penalónica. Agradezco la presencia de todos y de cada uno de ustedes. Les doy la voz por el día de esta sesión ordinaria de comisión convocada a este día con fundamento a la rabia en 42, 43, 51, 53, 60, 73, fracción 1, 75, fracción 1 y 76 del reglamento convencido interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento personal de Tumana, Jalisco, por el siguiente propuesta del orden del día que ponga en su consideración. Orden del día, lista de asistencia y declaración de foro legal, lectura del orden del día de su caso aprobación, propuesta de normalmente al licenciado Juan Pablo Gracilio Buenas como secretario técnico de la Comisión de Educación, Cultura y Norte Penalónica, 4, lectura y aprobación del acta de fecha 7 de julio de 2022, 5 asuntos varios, 6, señalaneta del día y hora de la próxima sesión y la suerte. Para dar inicio a esta misma sesión, determinada persona dedicada a integración y fórmula legal a concepción, hombros, lista de asistencia. El ciudadano Luis Aminón García Valegas. Presente. El ciudadano Apsantuela Vizmendi, don Fomona. Presente. El ciudadano Penalónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Y el de la voz, dejamos con respecto a las dos personas. Doy en cuenta que está la mayoría de los integrantes de este órgano de apología en tal virtud de conformidad lo previsto en el artículo 51 y 52 del reglamento para la función entre las sesiones y comisiones del ayuntamiento de Zona Lab. Se declara como un lugar para seccionar y necesitan varios protocolos y dictados que se en esta sesión ordenadas se realicen, siendo las 13.56 horas del 1 de agosto del año de 2022. Para continuar con el punto 2 de honor al mil día, se somete a considerar ustedes, compañeros, regidoras, la aprobación del orden al día, por lo que en la operación económica les pregunto si la aprueba, en favor de manifestar la levantada de su mano. Aprobado. Para continuar con el punto 3, si es el cambio en los reglamentos del nuevo secretario técnico de esta comisión, propongo para el cargo al licenciado Juan Pablo García Lolañas, pido a ustedes, compañeros, regidoras, su aprobación para dicho nombramiento y les pregunto si ustedes de acuerdo, en favor de manifestar la levantada de su mano. Aprobado por el secretario de la reglamento. Le pido al secretario técnico de continuar con la orden del día. Como le indica el presidente. Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del acta anterior, celebrada del día 7 de julio del 2022. Para el segundo punto, se solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este órgano coloquiado, por haber recibido la minuta con anterioridad, con la propuesta de conocer, porque ustedes conocen el continuo de esta, y pasar a la firma. Quien lo creo, a favor de manifestar. Aprobado. Por favor secretario, se le solicita continuar con la orden del día. Como le indica el presidente. Pasando al punto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. Tengo a bien compañera de Givas, ceder a la luz de la voz para que angustie, cuando trae algún asunto de baño, por levantar mano, y pidió al secretario, lleve el orden de los oradores. Pasando al punto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y de la hora de la próxima sesión. que tiene que ver con el señalamiento del día, que tiene que ver con asuntos varios. Gracias. 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 Gracias.